A que mi alma calare, deja que mi boca te calare, deja que mi espíritu grande, hasta que Dios me levante, deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te calare, deja que mi espíritu grande, hasta que Dios me levante, levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Aunque mi padre y mi madre me caerán, me recoerán, me recoerán, me recoerán, me recoerán, desnudo salí del vientre de mi madre, el tuyo te regalaré, por todo esto me alabaré, por todo esto me adoraré, por todo esto me alabaré, por todo esto me adoraré. Dame del agua que fluye, para la vida eterna, dame del agua que fluye, para la vida eterna, el agua que le diste a la mujer samaritana, el agua que le diste a la mujer samaritana, la mujer samaritana, nama, nama, a dónde vas, a decirle a la gente que vino ya, la mujer samaritana, nama, a dónde vas, a decirle a la gente que vino ya. por todo esto, por todo esto te adoraré, por todo esto te adoraré. Mándete el agua que fluye para la vida eterna, mándete el agua que fluye para la vida eterna. El agua que te viste a la mujer samaritana, el agua que te viste a la mujer samaritana. ¿Dónde vas a decirle a la gente que adoraré? Por todo esto te adoraré, por todo esto te adoraré, por todo esto te adoraré.